vamos a hacer acá un precio unitario para la venta de analgésicos por unidad vamos a poner no por caja por unidad el siguiente paso es determinar la unidad de medida yo le pongo acá unidad de medida que se mide las pastillas vamos a vender como dice por unidad por unidad si quieren vamos a hacer algo más como por blister por listas de cuántas unidades cuántos podrían venir blister de 10 unidades entonces ahí tenemos precio unitario para la venta de analgésicos por blister de 10 unidades acá le pondremos entre paréntesis genérico no vamos a ver las marcas solamente genérico en que se mide entonces se mide blister no esto es lo que vamos a vender luego posteriormente acá le ponemos rendimiento cuál es este rendimiento en otras palabras ustedes como tienen tal vez más experiencia que yo en eso la pregunta sería cuántos blister de analgésicos puedo vender al mes cuánto creen que vendería más o menos no imaginen que también que también voy a vender que también voy a vender también voy a vender y tal vez no solamente enfóquense si esa tienda solamente vendería analgésicos en blister cuantos de cuantos blister creen que alcanzaría a vender al al mes en 60 me van ponerle 60 60 por mes no entonces ya que tengo la medida de medida y tengo el rendimiento vamos a pasar a calcular en primer lugar la mano de obra repito solamente tengo una técnica que va a atender sea turro mañana tarde o noche solamente siempre va a haber uno está guardando parece miren entonces pongo acá acá tengo a la técnica en farmacia esa es la descripción del puesto aquí le va a poner este incidencia la incidencia significa cuántos de este tipo de profesional voy a necesitar yo solamente he dicho uno no acá el costo por mes cuánto me va a costar la técnica en farmacia al mes voy a la mano de obra y busco su total bruto 1571.95 dice pongo acá igual voy a manos de obra y le hago clic a 1571 enter y ya me está jalando el monto 1571.95 entonces el total parcial está igual a la suma de este costo de la enfermera de la técnica perdón por por la incidencia que son 1 porque es importante colocar la incidencia porque aquí colocamos la cantidad de recursos que estamos utilizando si yo digo yo no necesito una técnica si no 2 yo pondré pues 2 es importante por eso que tiene fórmulas ahora acá al costadito vamos con el parcial el parcial siempre es la división del total parcial entre el rendimiento pongo enter y me sale 26 con 20 está muy esto, vamos a aumentar eso, muy barato está como no hay más manos de obra ya no hay nada más que agregar los que tengan un tipo de proyecto un poquito más complicado pues tendrán acá otro tipo de empleados también en una farmacia es que solamente hay una o dos a lo mucho ¿no? dependiendo del tamaño en el punto 2 vamos a este señalar los equipos y herramientas vamos ya entonces voy acá a ver qué equipos voy a utilizar pues todos estos ¿no? me lo llevo, me lo copio ya, entonces acá le pondremos ya no tanto de incidencias sino en el sentido cantidad ¿cuántas cajas registraduras voy a tener? 1, ¿cuántas computadoras? 1, un impresor de boletas anaqueles pues tal vez 2 ¿no? 2 estaría bien ¿no? y una vitrina también 2 ¿no? un par de vitrinas acá costo por día el costo por día pues jalo de aquí ¿ve? acá está el costo por día por eso hemos hecho eso antes ¿no? ahora ya tengo mi costo estamos costo por día y acá total parcial entonces miren lo que voy a hacer por aquí la caja registradora me dice que es igual a 1 por esto pero ¿cuántos días tiene el mes? 30 ¿no? entonces tengo que multiplicar por 30 porque está en días ya tengo 16 44 hago lo mismo para los demás y tenemos este nuevos totales parciales el parcial lo copio igual a aquí ¿estamos? ya el parcial va a ser siempre la división del total parcial entre el rendimiento ¿ve? una vez que tengamos los parciales ponemos acá vamos a crear los subtotales le pongo igual aunque sin poner igual le pongo suma nomás este iconito que está acá vamos a retroceder un poquito el zoom enter y ya tengo el subtotal por equipos y herramientas aquí en cambio también podemos tener un subtotal pero debido a que tenemos un suelo personal pues eso no le hará diferencia ¿no? pero respetamos el proceso y lo hacemos tenemos acá un subtotal y acá otro subtotal en el punto 3 tenemos los insumos entonces la pregunta es profe y para vender analgésicos ¿qué voy a gastar? analgésicos pues yo otra cosa más voy a hacer que se utilice de nuestros insumos fíjense que acá nos falta la bolsita plástica a veces no a veces bolsitas chiquititas son consumibles porque tú le entregas y ya no te devuelven ¿no? pues vamos a poner acá la bolsa plástica ahora presten atención acá ¿cómo pongo la cantidad? el costo por día este no es necesario acá necesito costo por unidad que es llamado precio unitario ¿de cuál? del analgésico o de la bolsita pues en este caso ¿cuántas este acá tenemos que ellos la han hecho por caja ¿ve? entonces también está por caja ¿cuántas cajas de analgésico venderemos para completar 120 blisters? ¿cuántas cajas? ¿cien? bueno pero ellos han puesto caja de 30 soles no creo que sea de eso ¿cómo sería una caja de 30 soles? ¿eh? vamos jóvenes ¿cómo vienen las presentaciones del analgésico? si viene en caja en cajas pequeñas o todos vienen en cajas grandes digamos esta cajita chiquita si ahí viene 100 esta caja ¿viene 100 blisters? si dicen sus compañeros si ¿cuál es el precio? de esta caja toda la caja 35 no pues ¿a cuánto compras tú la caja? yo compré 1 en 35 1 en 35 y ¿cuánto ha venido 100 blisters? 100 ya entonces ¿cuánto? 35 ya entonces vamos a poner eso vamos a poner que nos cuesta 35 y que ¿cuántas cajas vamos a necesitar para 120? 1.2 cajas presten atención a que estoy poniendo pues por este cuando me escriben por whatsapp así es bien difícil explicarles no es como estar en la computadora ya no se puede o sea yo no sé pues dónde estarán haciendo clic qué estarán poniendo mal profe he puesto la misma fórmula que usted y no me sale es imposible poner lo mismo que no te sale porque estoy poniendo 1.2 porque la unidad de los insumos que tenemos acá dice caja y la caja está a 30 pero vienen solo 100 y yo voy a vender 120 entonces por eso necesito 1.2 cajas bolsa plástica por cada venta pues vamos a suponer que que vendo cada blister con su bolsita entonces voy a utilizar 120 bolsas de esas pequeñas es que cada uno debe costar cerca pues de 0.06 céntimos ¿no? esas pequeñitas ya el total parcial es la multiplicación de esto por esto ¿eh? y el parcial vamos ya el parcial les he dicho siempre es la división entre el total con el rendimiento ¿no? muy bien dejado y ya está entonces tengo acá en los insumos solamente 40 céntimos ¿no? y ya en el punto número 4 este está quedando cortito porque no hemos puesto muchas cosas ¿no? en un punto número 4 tenemos los gastos generales y administrativos ya entonces aquí este vamos a poner lo que llamamos nosotros al costo fijo ¿ya? por ejemplo en primer lugar vamos a tener el local ¿no? pongo acá local tengo energía eléctrica tengo agua tengo por ahí este ¿qué podría tener? el local en general ahí tengo un contador para que me lleve las cuentas ¿qué más puedo tener? un local una energía eléctrica agua y un contador de todos va uno lo que colocan el precio es ¿cuánto cuesta el alquiler de local? pues vamos a poner 1500 soles ya ¿cuánto pagaré por energía eléctrica en una farmacia? ¿al mes cuánto? 60 ya vamos a poner 60 ¿agua? 7 ¿no? ya y al contador también le vamos a pagar 60 soles porque solamente lleva unas cosas pequeñas como es una empresa chiquita todavía el total parcial siempre es la multiplicación del costo del precio unitario por la cantidad y el subtotal vamos a ver que nos dice los totales parciales es igual al total parcial entre el rendimiento ¿ve? ya está hemos hecho lo mismo y ahora como parte final acá señalaré este costo total de este del precio de venta de un brister ¿no? lo pintamos lo pintamos ponemos acá entonces sumamos todos los verdes igual 1392 más 0.41 más 1.19 más 3.10 ponemos enter y nos sale 28.62 ahora yo tengo que pensar cuánto de utilidad necesito para yo ganar el plata ya ¿cuánto quieren ganar? vamos a poner un 15% ¿ya? de lo que vendemos entonces acá será por 15% ¿ya está? y por último total precio por blister acá sí ya vemos el precio que será la sumatoria de ambos ¿ve? y dirá profe muy caro está saliendo obviamente pues estamos haciendo mal miren nos ha salido el precio debe ser 32.91 ¿ya profe tanto? claro pero mira no hemos puesto nada de exagerado solamente las cuentas que tenemos que pagar el analgésico por caja 35 vamos a gastar 42 soles la bolsa plástica vamos a gastar 6 céntimos por cada venta la caja registrada herramientas todo suma un sol 19 ¿ve? lo que suma fuerte ¿cuál es? fíjense la mano de obra ¿no? la mano de obra porque estamos poniendo que le vamos a pagar mil soles ¿ve? ¿qué pasa? si yo voy aquí donde está la técnica y ya no le pongo mil en su gruto le pongo ¿cuánto? ¿cuánto están pagando ahorita cuando van a tener? 900 ya le ponemos 900 pero es 900 así a rajatabla sin beneficio sin vacaciones sin nada voy a hacer eso en el ejercicio y veamos como cambia miren ha descendido súbitamente a 7 soles 50 y el brister ha pasado a costar 26 con 47 26 con 47 podríamos mejorar porque no debemos vender 120 deberíamos vender más no siquiera 200 el precio decae a 15 con 91 entonces pero fíjense cómo es a pesar que hemos puesto 900 soles nomás nos sale 4 soles 50 por cada brister de por sí el brister creo que te venden a 350 ¿no? si ¿ve? y cómo ya ahí nomás me dice 450 entonces eso se supone que en realidad estas empresas esperan vender más ¿ve? con 400 blister al mes yo puedo venderlo a 8 soles entonces vamos a llegar hasta el 350 le ponemos 600 y nos va a salir 5 soles por 35 ¿no? como si fuese de marca revisamos nuestros costos el local energía eléctrica agua el contador los principales suman 2 soles con 726 los insumos entonces ya no va a ser este acá una caja sino va a ser la cantidad entre 100 van a ser 6 cajas ¿no? 210 dividido entre entre el rendimiento nos sale solo 41 céntimos en insumos equipos y herramientas 24 céntimos casi nada y un sol 50 al personal entonces quiero que entiendan esto el costo mayor suele estar en la mano de obra porque miren los insumos nos gastamos poquito ¿no? en el equipo de herramientas también gastamos poco ¿no? nos gastamos más en la mano de obra le pagamos y también en estos gastos de aquí en estos gastos acá cuando no son pues de de íntima ayuda ¿no? cuando no no necesitas y estás gastando tu dinero pues afecta directamente a este punto entonces es así como se debe sacar el precio unitario por ejemplo de un analgésico va a tocar ustedes pues de de otros este precios de ¿no?